Hola buenas, mi nombre es Kaleb Lakud Mejía, y hoy les voy a explicar cómo realizar la certificación White Belt de Six Sigma. La certificación White Belt consta de hacer las tres pruebas de los tres capítulos correspondientes, cada prueba de un capítulo consta de 10 preguntas, lo que sería un total de 30 preguntas para la certificación. La primera prueba se trata sólo del primer capítulo. La segunda prueba se trata sólo del segundo capítulo. Y la tercera prueba se trata sólo del tercer capítulo. El estudiante no tiene un tiempo límite entre cada prueba, pero sí tiene un tiempo límite al hacer una prueba. Por ejemplo, si Alfonso hace la prueba 2, sólo tendrá una hora. Pero Alfonso puede tomarse días para estudiar y realizar la prueba 3. Las preguntas de las pruebas estarán en inglés. El estudiante que no sabe inglés podrá usar el traductor de Google como se muestra en la siguiente imagen. Si usted ha estudiado, estimo que puede tardar en hacer las tres pruebas como dos horas aproximadamente. Aún así no hay de qué preocuparse, no hay límite de tiempo entre pruebas como había dicho. Para hacer la certificación White Belt por favor ingrese al siguiente enlace que se muestra en pantalla. A continuación, voy a explicar qué hacer, una vez usted haya ingresado a la página, así que atento. Lo primero que se debe realizar al ingresar al enlace, es ir a la parte superior y presionar el ícono de carro de supermercado que dice un ítem. Luego de presionar el ícono, te aparecerá esto. Lo que hay que hacer es bajar hasta el final de la página. Al final de la página aparecerá esto. Hay que presionar el botón que dice Proceed to Checkouts. Después de la verificación, te aparecerá este formulario, el cual hay que llenar por completo. Intenta poner tu información clara y verdadera, ya que el certificado recopilará información de este formulario. Es decir, si pones Juanpa como nombre, en el certificado tu nombre aparecerá como Juanpa. Lo ideal sería poner Juan Pablo, no Juanpa. Luego de llenar todo el formulario, hay que aceptar los términos y condiciones de la web. Y luego presionar el botón que dice Place Order. Luego de presionar Place Order, ya les aparecerá el usuario. Y para hacer los exámenes de los capítulos, se tienen que desplazar por este menú, que está en la parte izquierda de la página, y tocar el capítulo que desean. Lo normal sería empezar por el primero, que sería la prueba número uno. Pero si gustan pueden empezar por el que les resulte más sencillo. A continuación voy a mostrarles las preguntas que a mí me aparecieron en los tres test. Voy a empezar mostrando las preguntas de la prueba número uno, la cual corresponde al capítulo uno. Voy a traducirles todas las preguntas, pero recuerden conocer inglés bien porque es el idioma del futuro. La pregunta número uno del capítulo uno es esta. Lo que debemos identificar en esta pregunta, es cuál de las opciones se trata de Six Sigma. A. Reduce los costos del proceso. B. Disminuye la satisfacción del cliente. C. Es una metodología para la mejora de procesos. D. Es un concepto estadístico que busca encontrar la variación en los procesos. E. Todas las anteriores. F. Algunas de las anteriores. La respuesta correcta de esta pregunta es la F. Algunas de las anteriores. Ahora vamos con la pregunta número dos del capítulo uno. Lo que hay que hacer aquí es ver cuál de las opciones corresponde a los procesos basados en datos. A. Se basan en gran medida en la intuición. B. Dependen en gran medida de la experiencia de los propietarios del proceso. C. Se basan en datos estadísticos, mediciones y métricas. Y D. No confían en modelos matemáticos. La respuesta correcta es la C. Se basan en datos estadísticos, mediciones y métricas. Vamos con la pregunta número tres de este capítulo uno. Esta es de verdadero o falso. Dice así. La prueba beta es el acto de implementar una nueva idea, sistema o producto a gran escala, en un entorno controlado dentro de toda la organización. A. Verdadero. B. Falso. La respuesta correcta es la A. Verdadero. Ahora vamos con la pregunta número cuatro. Hay que identificar cuál de las opciones corresponde a un proceso que funciona a un nivel 6 de 6 sigma. Solo se puede seleccionar uno. A. Se considera estadísticamente perfecto. B. Tiene 3.4 defectos por cada millón de oportunidades. C. Opera con una precisión de 99.99966%. D. Todas las anteriores. E. Algunas de las anteriores. La respuesta correcta es la D. Todas las anteriores. Ahora vamos con la pregunta número cinco del capítulo uno. La pregunta es de verdadero o falso. Dice así. La diferencia estadística entre un proceso que opera a un nivel de 5 sigma, y un proceso que opera a un nivel de 6 sigma, es marcadamente diferente cuando se trata de la cantidad de defectos presentes. A. Cierto. B. Falso. La respuesta correcta es la A. Cierto. Vamos con la pregunta número seis. La pregunta dice así. Un nivel 6 sigma se calcula mediante una de las siguientes ecuaciones. A. Oportunidades menos defectos, dividido entre oportunidades por 100. B. oportunidades más defectos, dividido entre oportunidades por 100. C. Defectos menos oportunidades, dividido entre defectos por 100. D. Defectos más oportunidades, dividido entre defectos por 100. La respuesta correcta es la A. Oportunidades menos defectos, dividido entre oportunidades por 100. Ahora vamos con la pregunta número siete de este capítulo uno. Dice así. Al priorizar proyectos 6 sigma dentro de una organización. Lo que hay que averiguar es qué hacen las organizaciones al priorizar o usar 6 sigma. A. Siempre se debe priorizar el proyecto con el nivel sigma estadísticamente más bajo. B. Se debe priorizar el proyecto con el mayor potencial de ahorro de costos. C. Siempre se debe priorizar el proyecto con el mayor potencial de aumento de la satisfacción del cliente. Y finalmente la D. Que dice así. Todo lo anterior debe ser considerado e investigado estadísticamente antes de elegir la mejor opción para la organización en cuestión. La respuesta correcta es la D. Todo lo anterior debe ser considerado e investigado estadísticamente antes de elegir la mejor opción para la organización en cuestión. Ahora vamos con la pregunta ocho. Lo que hay que hacer aquí, es identificar cuál de las opciones es el significado de un flujo de valor. A. Es la secuencia de todos los elementos, eventos y personas necesarias para producir un resultado final. B. Se utiliza para identificar áreas de preocupación, desperdicio y mejora. C. Ni A, ni B. Y D. Tanto A, como B. La respuesta correcta es la D. Tanto A, como B. Vamos con la pregunta nueve, de esta primera prueba. Dice así, una organización que adopta completamente la metodología Six Sigma. A. Completa algunos proyectos Six Sigma y cosecha los beneficios financieros. B. Mide y mejora continuamente los procesos indefinidamente. C. Mejora algunos procesos y luego avanza. Y D. Identifica y prioriza las áreas de oportunidad una o dos veces al año. Aquí la respuesta correcta es la B. Mide y mejora continuamente los procesos indefinidamente. A continuación vamos con la última pregunta de esta primera prueba. La pregunta 10. La pregunta dice así, ¿Cuál de las siguientes opciones no es un ejemplo de un desafío común de la metodología Six Sigma dentro de una organización? A. Falta de apoyo. B. Mala ejecución del proyecto. C. Exceso de recursos. D. Falta de acceso a los datos. La respuesta correcta es la C. Exceso de recursos.